En Culiacán, Sinaloa, sonaron cuernos de chivo El agente de la mafia predominaba el estilo La muerte andaba muy cerca, cuñas era el objetivo Cayeron tres a su casa, con metralletas en mano Sin importarles los niños, empiezan a rafaguearlos La orden venía de arriba, solo Dios podría salvarlo Más de cincuenta balazos, el cuerpo le atravesaron Tuñé rodando en el suelo, se quitó varios disparos Porque los cuernos de chivo, más de cien le dispararon Ese hombre ya se murió, dijeron y se marcharon Tuñés aún seguía vivo, eso no se imaginaron Dios cuida a los inocentes, porque no lo asesinaron En un avión de Cessna, piloteada por su hermano Directo a Guadalajara, a curarse lo llevaron Y después de varios meses, de milagro lo salvaron Hoy radica en California, ganando cueros de rana Con su treinta y ocho super, discretamente fajada Tiene amistades muy grandes, gente bien apalabrada Todo se paga en la vida Vayan rezando un rosario, los hechos no se me olvidan La sangre y el hierbe a diario, el dolor de mi familia Claro que voy a vengarlo Cometieron un error, ahora tendrán que pagarlo Compadre negro al ataque, tráete los cuernos mi hermano Pero por mientras tú canes, que se escuche el centenario Ahí viene pues el compa milagro